El rescate de vidas humanas es otro de los beneficios que le ha traído al país el patrullaje conjunto entre Estados Unidos y Costa Rica, prueba lo cual fue la operación efectuada el martes gracias a la cual fueron rescatados cinco costarricenses, un nicaragüense y un colombiano, cuyos barcos se hundieron a más de 100 kilómetros de las costas nacionales. De acuerdo con lo informado por el comisionario Martín Arias, director del Servicio Nacional de Guardacostas, el primero de estos casos fue reportado a la una con 15 minutos de la madrugada del pasado martes, cuando ingresó una alerta en la que se indicaba que a 56 millas náuticas, es decir, 103 kilómetros de Cabo Matapalo frente al Golfo Dulce en el Pacífico Sur, se estaba hundiendo un barco pesquero. Según dicha alerta, se trataba del barco pesquero de nombre Río Bravo 3, con matrícula de golfito de aproximadamente 30 pies, cuyos tripulantes apenas pudieron tener tiempo de llamar vía teléfono satelital para reportar su situación. Los ocupantes se mantenían en faenas de pesca desde el pasado 20 de octubre, fecha en que habían zarpado puntarenas con provisiones para un mes, pero a raíz de las malas condiciones del tiempo que prevalecían en el Pacífico Sur, su nave terminó naufragando. Debido a que cerca del punto del hundimiento no había ninguna nave del guardacostas, de inmediato el Centro de Operaciones de este cuerpo policial empezó a realizar coordinaciones con la Guardia Costera de Estados Unidos, quienes enviaron una fragata para que rescatara a los cuatro pescadores costarricenses. Ellos fueron identificados como Melvin Canales Carrera, Gonzalo Chávez Jiménez, Darwin Alfaro y Edelberto Chávez, los cuales fueron subidos a bordo de la citada fragata a las 10.20 minutos del martes. Según lo indicado por el meteorológico, íbamos a tener mar muy picado. Como pudimos observar ayer en la madrugada, una embarcación a 100 kilómetros de Punta Urica se hundió completamente. Por suerte pudieron ellos llamar por un teléfono satelital. Coordinamos con una fragata de los Estados Unidos, del Distrito 11, y se lograron recuperar las cuatro personas. Poquitas horas después, otro incidente a 150 kilómetros de Urica, pero en Ágamos Panameños, donde tres ciudadanos, pescadores también, salidos de Costa Rica, del área de Golfito, también se les hundió la embarcación y la fragata también fue a rescatarlos. Ahí son siete náufragos que fueron entregados anoche, cerca de las 20 horas, de las 8 de la noche, a nuestra gente de Golfito. El 2 de noviembre veníamos navegando, ¿verdad? Tipo 12 de la noche, sentimos ya que cayeron dos colas en la cubierta del barco, ya sentimos el barco un poco mareado, tratamos de esquivar el barco un poco a los mar, ¿verdad? Calmo, que le cayera agua y fue difícil. Ya se nos empezó a meter agua a la cuarta máquina y fue difícil, fue cuando ya nos fuimos a Tique. Inmediatamente cogí el satelital, avicé al patrón, el patrón contesta, ¿qué está pasando? Yo le digo, tenemos una emergencia, nos estamos yendo a Tique, necesitamos ayuda rápidamente. Él vuelve a contestar y ya al final el barco se va a Tique, se le avisó. Luego el patrón avisó a Guardacosta de Costa Rica y Guardacosta de Costa Rica se conecta con Guardacosta americano y llega el rescate el siguiente día, 3 de noviembre y por 9 de la mañana, 10 de la mañana ya vimos donde venía la patrullera. Los guardacostas estadounidenses le dieron ropa, así como agua y alimentación, tras lo cual se inició una coordinación para que una lancha del Guardacostas costarricense lo trasladara a todos hasta Golfito. A pocas horas de darse dicha alerta, a las 10 de la mañana el mismo martes también ingresó otro pedido de auxilio por parte de los tripulantes de otra embarcación costarricense. Esta vez se trataba de una lancha de pasajeros de nombre El Pinino 1, con matrícula de Golfito, la cual también se acaba de hundir pero en aguas panameñas, a unos 151 kilómetros de Punta Búrica, en el Océano Pacífico. La misma fragata que había salvado a los ocupantes del río Bravo 3, procedió rescatar a los ocupantes del Pinito 1, quienes fueron identificados como Lenny Daniel Gómez, nicaragüense, Sergio Lozano, de nacionalidad colombiana, y Rudy Menanchía, quien era el único costarricense del grupo. La guardia costera hizo contacto a las 8 y media de la noche el martes con la lancha de la estación Guardacostas de Golfito, la cual los llevó sanos y salvos hasta el citado puerto dos horas después a las 10 con 25 minutos de la noche.